Gente, genial del gremio comunicativo de sim.com Sean bienvenidos a un video especial en donde voy a compartir con ustedes algo genial, algo bonito, un aprendizaje bueno Cada vez que hago videos aprendo a conectar más mi verdadero yo con esta plataforma Es un proceso que lleva tiempo es un proceso de maduración tanto así que debo cuidarme por la razón de que me estoy volviendo muy abierto a todo lo que viene hacia mi y no percibo que a veces hay cosas no tan positivas que se acercan y que terminan haciéndome sentir mal sin razón alguna Entonces gente genial del sim.com Hoy quiero decirles que sim.com no va a ser polémicas de ningún tipo en este canal porque no se siente bien con ello y a eso se debe de que en el video que publiqué hace unos días que lo tuve que borrar y mucha gente se quedó con la intriga porque cuando se metió estaba bloqueado bueno, lo borré por el motivo de que al publicarlo ese video empezó a crecer demasiado estoy seguro de que ese video podría alcanzar unas vistas increíbles pero era un contenido fuerte en donde yo expresaba mi descontento con la falta de profesionalismo de un equipo en un evento evento en el cual no me trataron de una forma humana vamos a dejarlo hasta ahí y hoy hago este video para decirles que si me afectó esa situación minutos después de publicar ese video mi teléfono empezó a reventar con un montón de llamadas al mismo tiempo un montón de mensajes gente pidiéndome que lo borrara otros apoyándome la mayoría apoyándome porque bueno yo estaba expresando mis sentimientos en el momento me llené de enojo con lo que pasó y me di cuenta de que este enojo fue transmitido por las personas con las que trabajé porque fueron personas que me llegaron con mala energía y esa energía se me transmitió y yo soy una persona que muy abiertamente y muy feliz de la vida fui a trabajar con ellos les entregué mis buenas vibras ellos no me respondieron de la misma manera y yo hoy sin.com con toda la paz mental que pueda llegar a tener este momento abiertamente digo que este canal es para gente genial para gente buena gente bonita gente que va a llegar acá y va a decir las cosas de corazón y me va a tratar bien y yo los voy a tratar bien si pero bueno esa es la idea siempre porque yo lo he explicado en muchas ocasiones que yo hago videos para pasarla bien y en el momento en que empiece a pasarla mal entonces voy a dejar de hacer videos yo llevo consumiendo youtube desde hace mucho tiempo y me he dado cuenta que cuando alguien sube un video de polémica se levanta una marea una tormenta de arena le dicen algunos youtubers y hoy por primera vez experimenté eso me di cuenta de que iba a llegar mucha gente a mi canal hasta mi canal podía reventar con ese video estoy seguro de que muchas personas iban a dar la difusión porque era un video peligroso peligroso porque era real yo no estaba mintiendo en ningún aspecto más adelante cuando ya todo se calme cuando ya todo esté tranquilo voy a hacer un history time sin mencionar a nadie contándoles toda la experiencia para todas aquellas personas que queden con la duda que estén con la duda los que lo vieron bueno pueden explicarle a las otras personas que fue lo que pasó pero por mi parte yo hoy voy a dejar un tiempo que pase la marea y luego voy a hacer un análisis de todo esto sin dañar a nadie y me voy a quitar este gorrito porque se ve como raro tiene que verse nice porque la idea es que se vea nice si no se ve nice para que me lo ponga ahí está se ve medio nice el video en una hora iba llegando a las 5000 visitas cuando un video va así es porque va para arriba ahí así pero lo borré lo borré era mejor y esa hora bastó para que las personas que tenían que ver ese video vieran ese video y se dieran cuenta de que sim.com es honesto con lo que dice y hace y habla yo espero en un futuro trabajar con gente que sea así gente que yo les diga nos vamos a ver en tal lado a las 10 de la mañana y ahí vamos a estar a 5 para las 10 para trabajar y para hacer las cosas bien y así tiene que ser gente la puntualidad y el compromiso tiene que ser nuestra religión nuestra verdadera religión porque hay una cosa abandonada a ver, a ver, a ver que hay acá que hay acá bueno aquí hay una casilla genial genial para grabar uuuh con eco genial uy que no haya un animal raro por acá bueno todo bien todo bien gente genial de sim.com entonces comentaba yo soy una persona que comparte mucho comparte todo lo que tengo yo comparto lo que tengo no comparto ni lo que me sobra ni lo que me estorba pero hay que tener cuidado con las serpientes porque si me pican las serpientes puede ser que no comparta más y esas serpientes no son solo serpientes también hay personas que son serpientes y lo estoy descubriendo estoy conociendo el mundo el mundo es hermoso no estoy diciendo que sea malo el mundo es bello me encanta el mundo es amigable es lindo pero hay que tener cuidado genia, yang, parte negra parte blanca yo no soy de la parte blanca no quiero decir que soy un elegido ni que soy un dios porque no lo soy y nadie lo es todos somos iguales hay gente que se levanta a hacer ejercicios de temprano en este lugar la idea gente de genialesim.com es con este mensaje conocernos más conocernos más transmitir esto de forma honesta verdadera liberar energía brincar saltar andar en bici pasarla bien siempre no se les olvide eso no se les olvide porque si contigo yo la paso bien y mientras termino este video acá tengo que ir a otro lugar ahorita a una cita con unos creadores de contenidos geniales que vamos a hacer cosas productivas esto me da fuerza me impulsa a ser más profesional con mis próximos encuentros con personas ser más cuidadoso no ser tan abierto así a primera instancia no se puede ser tan abierto a primera instancia lo importante es que estamos aprendiendo juntos tanto la comunidad genial como yo y estoy feliz estoy feliz por eso la vida es así no la he inventado yo pero la estoy viviendo papá compartan conmigo y sigan este camino trabajemos duro le metamos caña en los cables aunque así no así no de esta manera no vamos a echarle bolas vamos a echarle bolas para eso vinimos para eso existimos esto que me pasó pues me tambaleó en el canal porque yo venía con un ritmo diario y eso que me pasó en ese evento que les comenté me tambaleó porque he contado con el contenido que iba a grabar ahí que por cierto hice un video muy profesional que no voy a publicar ya no voy a darle mas difusión a este tema me quedo ahí como para mi para el recuerdo me da lastima porque venía con una maratón muy pulcra y por ese evento me descontroló y paré paré pero ya la maratón va a terminar gente ya ya este ha sido el final con este video espero que este video valga por todos los videos que no publiqué en la semana el siguiente video después de este va a ser el video final el que hice con todos mis seguidores en el obelisco de Buenos Aires que yo se que les va a encantar porque es un video que les estoy metiendo todo el cariño y los estoy editando con mucha paciencia va a ser un cierre como se lo merece como se lo merece esta maratón lo importante fue la intención y por cierto les voy a comentar que paso con la maratón la maratón la arrancamos porque nos quedamos sin empleo como estamos hoy estamos sufriendo tendremos que buscar un empleo de vuelta pues siguiente les voy a decir la verdad no puedo decir que estoy solvente económicamente solo voy a decir tres palabras lo estamos logrando la maratón fue un avance contundente mucha gente llegó a nuestras vidas la mayoría buena se unió me dio sus buenas vibras yo las acepté gracias sean bienvenidos a esta comunidad síganme en instagram que es arroba sin punto com para que estén en contacto y termino este video diciendo que las polémicas no son para mi no son para mi me lastiman me hieren me duelen y por muchas visitas que puedan llegar a tener no aprendí tengo ojeras porque no he dormido bien pero no importa gente no importa una persona que sueña que sueña que tiene sueños metas no necesita dormir porque ya está viviendo el sueño y a veces quisiéramos tener energía nuclear porque si uno detesta la hora de dormir es porque está viviendo yo detesto la hora de dormir no la quiero suena raro y egoísta pero bueno así lo digo yo ojalá tuviera energía nuclear para no dormir pero tengo que dormir se viene algo importante para mi un proyecto muy grande en donde tendremos un solo objetivo y es encontrar felicidad en cualquier lugar gente y como consejo de 100.com mientras llego a la bicicleta y casi me mato vivan vivan su sueño no el de alguien más persigan sus metas y váyanse sin estar desesperados váyanse tranquilos del desespero solo queda el cansancio respeten en el camino sean buenos siempre honestos cuando sientan aprecio díganlo y cuando no no lo finjan sean honestos porque si fingen tener buenos sentimientos y se consigue una persona con buenos sentimientos van a lastimar a esa persona no dañen el fruto puro y limpio de la tierra respetenlo gente buenas vidas de acá ya ha llegado la hora de terminar este video abrazo enorme y los quiero un montón denle like y comenten algo es importante tengo que decirlo o sea yo no soy fan de idea pero hay que decirlo porque si no no lo hacen entonces 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 bueno si quieres si no 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 tienen que por qué hacer pero si pueden like y suscribe si no no lo ha hecho bueno ya ya profesionalismo siempre buena vibra siempre acá sin punto com para sentirse bien es más alguien está triste metasasasin.com alguien está feliz metasasin.com alguien está así como que no se va a hacer con su vida metasasin.com alguien está aburrido metasasin.com alguien no quiere ver sin punto com metas en sin punto com listo ahí está ahí está sin punto com y pues bueno gente eso fue todo por el video de hoy yo soy Luis Fernando conductor de sin punto com aparte de hacer estos videos y decir que las polémicas no son buenas también soy músico les doy un abrazo a este canal de música para que se pasen por todas esas melodías cósmicas y nos vemos en otra próxima edición cuéntame quiero saber que tal Europa si ya te quitaron la ropa algún irlandés sin punto com la ropa la ropa Gracias.